Lo que planteaban desafío en primera instancia, de que entran los medios de comunicación y que damos la presa en la puerta del Palacio de Justicia, con una verdad diferente a la de los tribunales, se están oponiendo a que ustedes tengan acceso, a que la población se entere de los pormenores que hay adentro. No quieren que la presa se entere de que por qué Jean Alain en ningún momento drenó un peso del Estado Dominicano. No quieren que se sepa que a Jean Alain se le prohibió hablar en primer grado. Por eso es la triste posición del Ministerio Público, en estos momentos. Por eso es que ni siquiera salen a dar la cara, en estos momentos. Esa es la forma de pelear de ellos. Le dijimos que lo esperamos en la Corte. Estamos aquí en la Corte, pero con transparencia, con publicidad. Que se vea qué es lo que nosotros vamos a enamorar aquí. Porque Jean Alain no es ningún delincuente. Quién es mejor que la población que lo vea directamente a través de los medios de comunicación y que la población entre. ¿Cuáles fueron los otropellos de las audiencias pasadas que lo mostraron? No, no, no. Doctor, pero... Esto rompe con la supuesta independencia judicial, doctor. Esto rompe con la independencia judicial, doctor. Ok. Esto rompe con la independencia judicial, doctor. Gracias.